La preventiva para 7 policías en el caso del crimen de Lucas González fue uno de los temas centrales, así abríamos esta mañana al noticiero, Silvia. Néstor, con novedades que están relacionadas justamente con este crimen, con este asesinato y con una investigación que sigue. Sí, identificamos a los nuevos procesados que ya estaban detenidos, ahora están con prisión preventiva, son el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Rodolfo Sam, el subcomisario Ramón Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidón, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arevalos y Daniel Rubén Espinosa, el juez Martín del Viso los procesó a los 7 por 3 delitos, privación ilegal de la libertad porque retuvieron sin motivo alguno a los 3 sobrevivientes, vejaciones porque los maltrataron y además, y fundamentalmente, por el encubrimiento de un hecho especialmente grave como fue el homicidio de Lucas González. Estamos saludando al doctor Gregorio Dalbones, el abogado de la familia de Lucas González. Doctor, gracias por estos minutos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, recién en esto el expósito relataba un poco lo que ha pasado en las últimas horas. Lo escuchamos, doctor. Lo que pasó fue lo que esperábamos, que realmente se confirme el pedido fiscal, el pedido de procesamiento, valga la redundancia, de estos que son altos mandos, ¿no? Porque tanto Santana como Sant son altos mandos que realmente estuvieron dentro de lo que fue el procedimiento desde la mañana temprano y hasta las 7 de la tarde. Entonces, mal puede decir que nadie sabía lo que estaba ocurriendo porque había policía federal y cuando acontece algo y va otra policía a empezar a proceder es porque evidentemente algo no huele bien. Estos comisarios estuvieron al tanto de lo que había sucedido y participaron del encubrimiento de modo tal de que alguno está grabado en un llamado que se grabaron entre ellos y que sirvió para esclarecer, por lo menos, la parte del encubrimiento de la causa. Doctor, ¿ya está con estos 16 detenidos, los 3 por el homicidio y los otros 13 por el encubrimiento, entre otros delitos? ¿Está completo el cuadro? ¿Estos son todos los policías que intervinieron en la muerte de Lucas González? A mi criterio, sí. A mi criterio, sí el cuadro está completo porque la máxima autoridad es Santana. Y creo que ahí termina. Hay una pregunta que subyace en todo esto. Me parece difícil de explicar que comisario inspector, comisario, subcomisario, es decir, policías de alta graduación de jerarquía dentro de la fuerza, se hubieran todos complotado para proteger a 3 integrantes de una brigada. ¿Quiénes eran estos 3 integrantes de la brigada? ¿Por qué había tanta énfasis en encubrir lo que habían hecho? Y ahora hay que preguntárselo a eso, Néstor. Esto es algo que se va a descubrir más que nada en el juicio oral, en el debate. Yo siento que intentaron... Se nota el audio cuando dicen, mandamos un mocado, emprolijemos esto, trae algo para emprolijar, llámalo al perro, lo hacemos como Palazzi, dicen, y Palazzi abraza... Vaya a saber quién fue Palazzi, ¿no? Porque quizás Palazzi ha sido otro hecho. Lo habrán con mucha naturalidad. Y esto sí lo vamos a seguir investigando. Vamos a seguir investigando quién fue Palazzi y por qué las brigadas realmente se manejan con tanta impunidad y después tienen tanta cobertura. Por lo que yo lo hice es muy lógico. Le cuento una anécdota respecto de Palazzi, que también hablan de otro futbolista llamado Palazzi. Hubo uno de los policías que protagonizó ese diálogo, que luego dijo que él no entendía nada de fútbol, y cuando dijo Palazzi quiso decir Centurión, hablando de él, hoy futbolista de Vélez Arfil, que se confundió a Palazzi con Centurión, quien había tenido algunos episodios de características policiales. Claro, sí, bueno, por eso... Pero quizás le hicieron algo a Centurión que estaría bueno que lo cuente. Ahora, ¿qué me lo decís? Quizás pueda ser testigo del juicio. La verdad que están hablando de un caso Palazzi. Evidentemente, si es el caso Centurión, lo que vos me das contato es cierto. Bueno, lo vamos a llamar a Centurión al juicio para que pueda llegar a declarar si alguna vez hubo algún problema una brigada de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Es interesante. Doctor, me permito avanzar sobre la pregunta que le hacía recién Néstor Espósito. Si realmente es el juicio oral el que determine por qué se pretendía proteger con tanto ahínco a estos tres integrantes de la brigada. ¿No estamos en condiciones de pensar que en realidad lo que se estaba protegiendo era un accionar del que formaban parte las personas que hoy están detenidas, todos integrantes de la fuerza? Sin duda, sin duda. Claro que es que lo que protegían era el haber asesinado a chicos inocentes. Me permito avanzar. Disculpe, doctor. Los camaradas, los camaradas, quiero dejar todo para tratar de poner a esta historia de la que está haciendo un enfrentamiento. Estuvimos a punto de que lo logren. Recuerde usted que los chicos estuvieron presos toda la noche en el Instituto Insauci por orden de un juez de menores que le seguimos el juicio político y parece ser que evidentemente tiene un padrino político o kirchnerista, o macrista, o libertario, o de Boca, o de River, pero evidentemente es un padrino político muy importante porque ni siquiera lo han llamado a hacer un descargo. La verdad que es un juez que en esta fin permite que exposen a chicos menores de edad, boca abajo, dinero en el piso durante horas, los de San Juan, que está dentro de un auto durante horas, los de San Juan, que les hagan las desaciones diciéndole picheritos de mierda, racismo estructural, negro, de todo le dijeron. Ese juez dejó libre a los policías, asesinos y presos a los chicos. Bueno, me parece que ahí se pasa del mal desempeño de sus funciones y parece que el Consejo de la Magistratura consiste. Bueno, estos son los organismos estatales y los funcionarios que no funcionan. Doctor, lo decía en función básicamente de si era un accionar repetido, es decir, no solamente con Lucas, es decir, lo que se pretendía al defender de esta manera tan tajante y tan ordenada y tan organizada a estos tres brigadistas o efectivos de la brigada, en realidad la pregunta es esta, ¿no se estaba protegiendo un accionar que era repetido, no solamente con Lucas? Es decir, ¿pudo haber habido otros Lucas que no nos enteramos en función de cómo actuaban estos tres integrantes de la brigada? Sí, en el campo de la hipótesis, uno puede pensar. En el campo de los hechos, yo estoy en el hecho de Lucas. Y puedo decirle que hay un hecho en la Bonaería, en la Provincia de Buenos Aires, con su salud libera, aquí está detenido a la familia, entonces pasó exactamente lo mismo, sí, el cotillón del arma, un policía mató y otros accidentes descubrieron. Hay tres presos y cuatro al caer. Es muy habitual que evidentemente la policía cuando se equivoca y hace estas atrocidades, después reciba por parte de la fuerza apoyo en vez de realmente, bueno, lo que realmente hubieran perecido. La separación del cargo, que es lo que se hace habitualmente y en este caso se hizo tanto en la Bonaería como en la ciudad. Luego, obviamente, el proceso judicial por el que tienen que pasar. Tienen las garantías del video proceso, el principio de inocencia. Ha tenido la posibilidad de observar y estar en la reconstrucción de los hechos. Me parece que en este caso lo único que ha sucedido es que ha avanzado rápidamente la causa porque se le dio muchísima, muchísima repercusión y además de la repercusión se le dio mucho trabajo, trabajo fiscal, trabajo de juez, de los perellantes. La familia tuvo que escuchar este audio donde dice que le rompieron el frasco, que tiraron detrás hacia adelante. Esas cosas lo dijeron y parecían que estaban hablando como algo habitual. En eso sí coincido. Esa naturalización que tienen en ese teléfono. Cuando hablan, hablan, llámalo al perro como si el perro hubiera sido el hombre que siempre les arreglaba las cagadas. Entonces, eso sí parece muy natural. Y yo, en ese campo de la hipótesis, puedo pensar que esto no es obra de la casualidad y que posiblemente haya pasado otra vez. Doctor, lamentablemente uno sigue escuchando detalles de lo que tiene que ver con el crimen de Lucas González. Más detenciones, previsiones preventivas, procesamientos detenidos. Es decir, todos los días, lamentablemente, hay una noticia nueva en este hecho de horror que tiene como protagonista Lucas González y que lo padece la familia, obviamente. ¿Cómo sigue ahora? Digo, ¿qué resta ahora para terminar justamente de dilucidar lo que pasó? Ya sabemos. Pero, ¿qué va a suceder con aquellas personas efectivas que están detenidos, prisiones preventivas, procesados? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque, en realidad, la sociedad toda está esperando, ¿verdad? Un final para estos delincuentes vestidos de policía que cometían estos hechos, encubriendo, lógicamente, y me sumo a lo que decía Silvia, seguramente hay otros hechos que tienen a Lucas como protagonista. La verdad, no ha transcurrido, no ha tenido la posibilidad de salir a la luz. Bueno, el hecho de Lucas salió a la luz gracias a los padres, gracias a algunos medios, otros, inclusive, recordemos, que presentaban al hecho de Lucas como un hecho delictivo más. Bueno, lamentablemente, esto sucedió, pero hay que pensar un poco en el futuro. Digo, en el presente ya sabemos lo que ha pasado. Y en el futuro, ¿qué va a suceder con los efectivos? Los efectivos, reitero, vestidos de policías, pero que en realidad eran criminales. Sí, está bien la separación que hacen, porque no podemos poner a todos los policías en la misma bolsa. Por supuesto. Generalmente, a veces uno me pregunta, yo no estoy contento, porque si hay policías presos, cuatro y cuatro, la bonaria sería 20. Yo preferiría que se los veste cuidando. Lo que va a pasar es que estas calificaciones son precarias, las calificaciones de los delitos en la instrucción son precarias, pues seguramente en el buce oral se harán las calificaciones concretas a cada uno de los policías. Yo creo que ahora la Cámara de la Sala Cuarta, que está al mando de Rodríguez Varela, que no es tanto de mi devoción, pero que en esta causa está realmente haciendo las cosas bien, entiendo que va a confirmar, porque ya ha confirmado la prisión preventiva de otros policías y también la no escarcelación de Farinia, que es una de las mujeres policías que cubrió. Una vez que la Cámara confirme, seguramente haremos la elevación a juicio y esto se va a derimir en un debate oral y público, que yo creo que va a ser histórico, porque creo que desde la época de los citares no hay seis policías en juicio por un hecho. Doctor Gregorio Dalbón, le agradecemos muchísimo esta entrevista con la televisión pública. Muchas gracias. No, de nada. Tenés un buen día. Hasta luego. Igualmente usted. Muy buen día. Bueno, a ver, Néstor. Una línea final para recordar que en el marco de esta misma causa el juez Martín del Viso rechazó la recusación contra el fiscal que llevó adelante la investigación, Leonel Gómez Barbera, lo habían recusado los defensores de los policías, entre ellos los tres policías acusados por el homicidio, ayer el juez Martín del Viso rechazó la recusación, es decir, confirmó que al frente de la investigación va a seguir el mismo fiscal que llevó a la detención de estos 16 uniformados. Gracias, Néstor. Pausa.